A continuación, alumnos del quinto grado recitarán una poesía referida al padre de la patria. José Francisco era su nombre. Nació en un pueblo del litoral que un año más tarde sería nuestro padre, el general. Y ahora en el instante construyó una educación privilegiada. Luego a la patria. Remedios fue su esposa y del fruto de ese amor nació una niña hermosa, Merceditas la llamó. La cordillera de los Andes con su ejército cruzó y luego de varias batallas a tres países libres. Siguió luchando por sus ideas de independencia y liberación hasta el 17 de agosto, fue al encuentro del Señor. Aunque pasen los años, hoy lo recordamos. Por su lucha la patria ha crecido en bondad, en justicia y en paz. Gracias. 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 Su figura trasciende el ámbito militar para proyectarse como gran estratega y conducir. político. Con su visión percibió claramente cuál era el camino que debían transitar los pueblos americanos para construirse en naciones libres y soberanas. Alumnos de sexto grado dramatizarán un noticiero con personajes importantes. Bienvenidos una vez más al noticiero más vistos de las provincias unidas del río de la plata. Pero antes Mariano una pequeña tanda publicitaria y volvemos. Toma agüita San Martignana, tríada de la montaña, el gran héroe hizo la más grande hazaña. Ve la velita duradera que te espanta los monstruos y te dura la noche entera. Continuamos con más el cruce de los Andes. Claro que sí. Es más, me acaban de informar que ya salió el móvil con un importantísimo personaje de esta historia. Buenas tardes, Celina y Mariano. Estamos aquí con el Teniente Coronel de la Artillería y también el cirujano Diego Parosteyn. Teniente, cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia como médico en el Ejército de los Andes? La verdad que ha sido muy tranquila, porque de 5.200 hombres que éramos, solo hemos sufrido 12 bajas. He tenido que ocuparme nada más que de 120 heridos. Le digo más, hemos sufrido más bajas de animales que de personas. Esas cifras demuestran el éxito de esa campaña. Es así, esta enorme hazaña se la debemos a mi enorme general. Se dice que San Martín no estuvo bien de salud. ¿Usted podría confirmarlo? Eso es verdad. El general posee una úlcera estomacal y por eso, por varias oportunidades, tuvimos que trasladarlo en camilla. Pero él es un hombre fuerte y va a salir adelante. Muchas gracias, doctor, por esta nota. Por nada. Volvemos a estudios. Excelente entrevista, Lorena. Nos vamos a un corte publicitario. Si quieres ser como San Martín, come charquicán, un guiso bien nutritivo, recordá, charquicán, y serás como él, un titán. No te comas un verso, come empanadas, la cruzada. Gracias por quedarse ahí. En este último bloque tenemos una exclusiva con el mismísimo general José de San Martín. Buenas tardes, Celina y Mariano. Estamos aquí con el general de esta misión. Buenas tardes, general. Buenas tardes. Díganos, ¿cómo fue la experiencia de cruzar los Andes a caballo en...? Pero no, mijo. Los caballos no aguantan el clima de la cordillera. Por eso tuvimos que cruzar en burro y en mula. ¿Cómo surgió la idea de Manicipación de América? Usted sabrá que yo nací por aquí en 1778, en Corrientes, Chapeyú. Y antes de volver... Y cuando yo tenía 5 años, mi familia y yo nos fuimos a Europa, donde allí estuve peleando por... Estuar a ellos. ¿Está peleando ahora con ellos? Así es. Y las raíces tiran. Antes de volver a estas tierras estuve en Londres, donde me encontré con compatriotas dispuestos por luchar por nuestra emancipación. ¿El Perú? Así es. Hasta que no ataquemos el Perú, no podremos ser libres de los españoles. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Eso no te lo voy a decir, porque estaría alertando a mi enemigo. Pero lo que te voy a decir es que cuando... Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, menos no defenderla. Muchas gracias, general. Seamos libres, que lo demás no importa nada. Volvemos a estudios. Excelente entrevista, sin desperdicio, con la palabra más esperada. Hoy tuvimos buena tarde de lujo. Para terminar, Carmen nos contará cómo estará el tiempo para el fin de semana. Buenas tardes, Selena y Mariano. ¿Cómo les va? Para este fin de semana se esperan tardes frías en Entre Ríos. El sábado, la máxima será de 21 grados y la mínima de 8 grados. Para el domingo, la máxima será de 12 grados y la mínima de 7 grados. Con probabilidades de lluvia por la tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Carmela. Así que ya saben, a salir con galeras y sombrillas para protegerse del sol y la lluvia. Que tengan un hermoso y libre fin de semana. Les pedimos hasta el lunes. ¡Viva la patria! ¡Viva!